Somos el Team Legendary DJ Alfonso el Insuperable DJ Alexander DJ Alfonso el Insuperable 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 Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien El Team Legendary Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y quedado con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Original